Música Todo es impredecible Hay noches en que podes estar tranquilo Que no pasa absolutamente nada En cambio, de pronto, sabes De encontrar una situación como esta ¡Cállense! Hoy puedes sentir que el universo Le debe algo Sin embargo, nadie tiene que sacrificarse Para ayudarlo Deberá salir solo y airoso De esta situación de mi mente ¡Mauricio! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Gracias por ver el video.